Hola, muy buenos días familia, pues hoy empezamos un nuevo vlog en el canal Pues nada, mira, nos vamos ahí al colegio que le he acabado de hacer unos bocadillos a los niños que no tenía esta mañana ni pan ni nada porque esta mañana tenía el pan y yo no sé, por la noche se lo habrán comido y les he hecho, mira, lo voy a enseñar Les he hecho unos bocadillos de paté a cada uno y con sus zumitos chicos para cada uno Hay cuatro bocadillos y unos para cada uno Y bueno, aquí tengo unos pantalones y un vestido que no me viene y se los voy a dar a una amiga para que los proveche Bueno, y nada, pues nos vamos a ir a llevarle ya los bocadillos a los niños que son las 10 y he ido también al día para comprar, hacer los bocadillos que ahora veréis que es lo que he comprado Y bueno, pues nada, pues espero que os guste y comenzamos Bueno familia, pues aquí empezamos a recoger ya lo que es el sillón cama que siempre os digo Que aquí duermen los niños a veces porque ya sabéis que la casa es muy chica Y aquí nos apañamos como se pueda Y así que le puse una manta de cabecera y una manta para taparlo Porque aquí es imposible llevar un orden de limpieza de todo como veía diaria Pero bueno, aquí nos apañamos con lo que sea Mientras estemos bien y tengamos salud en lo principal Y que duerman bien los niños, pues ya está Pues aquí me voy a poner a cambiar la sábana que tenía puesta Porque la Emi está mañana con el zumo a ramar zumo y tiene una manchurrona ahí que no vea Y aquí pues le pongo una sábana limpita que ya tengo que limpiar otra vez de nuevo el sillón Que lo limpie como habéis visto en uno de los vídeos el sillón Que lo limpie con la máquina esa de carche Que la verdad que es una pasada la máquina esta de la carche Y vamos, me dejó el sillón súper bien limpio, vamos, parecía nuevo Bueno, y nada, aquí como me veis pues ya me pongo a recoger el sillón Ay, el sillón, la mesa, perdona, perdonadme Bueno, y eso, y que ya me pongo a recoger la mesa Bueno, y ya por fin, pues ahora veréis que ya nos vamos a poner ya a quitar ya el árbol Que ya es hora de quitar el árbol de Navidad ya se sacará para el año que viene si Dios quiere Y bueno, me pongo a retirar la silla, las mesas y eso para atrás Para ya ponernos ya a decirle adiós hasta el año que viene al arbolcito de Navidad Que la verdad que es súper bonito Este año he puesto el árbol el que más me ha gustado Yo la verdad que desde que me sucedió eso de mi niño Pues no ha sido mucho de árbol, la verdad Pero bueno, ya este año he dicho Mis niños tienen que disfrutar, que vamos a hacer Espero que de donde me esté viendo mi niño, lo que sea Pues que se alegre de ver a sus hermanos con su arbolito Y nada, que siempre lo tenemos en nuestros corazones Y ya está, otra no queda Y nada, y aquí como me veis, pues ya me pongo a quitar las bolas Y las guardo Y aquí estoy machacando el árbol para abajo Para que no esté muy abierto en la bolsa Que por cierto que he tenido que poner tres bolsas Y menos mal que tengo el canapé, vamos que lo he guardado debajo del canapé Y nada, y aquí como me veis que estoy quitando Lo que es la tira, una tira de esta de luces, de esta de pila Y no vea, no vea, se había enganchado Tuve que partir el trocito ese, veis Lo tengo que partir porque vamos, era imposible, vamos Tenía ahí un lío, se ve los niños, lo que sea, lo habían liado y no vea Y aquí ya, pues bueno, como he dicho antes, pues ya le hicimos adiós Hasta el año que viene Y nada, que hoy estoy súper motivada El limpiar Que hoy la verdad que se ha quitado lo que no tiene fin en mi casa Hoy, hoy lunes Y digo yo, hoy maratón de limpieza Y espero que os anime a vosotras también a limpiar Y como ya sabéis, pues a esta mañana ya dejé los niños en el colegio Y digo, esta es la mía Esta es la mía, esta mañana maratón de limpieza Así que, madre de Dios Y bueno, y eso es lo que no he grabado Que aparte de todo lo que estoy grabando Me se pagó el móvil Vamos, y he limpiado el portal He limpiado todas las escaleras para abajo Limpié también el cuarto de baño Lo que es hervate, plato de ducha Lo que es, donde te lavas las manos Y vamos, y la cocina Vamos, la cocina ya Ahora veréis, la cocina El lote de limpiar que me doy de la cocina Que no vea que al final he tenido que poner los conejos En el patio Porque no vea los conejos Yo no sé qué es lo que pasa Que uno de los conejos Siempre me llena todos Los azulejos de naranja Yo no sé lo que es Si alguna de ustedes habéis criado conejos Porque yo la verdad que nunca he tenido conejos hasta ahora Por mis niños Amo, que de hecho tengo cuatro Uno para cada uno para que no se peleen Y bueno, y nada Por eso tengo cuatro, vamos Bueno, y aquí comenzamos Que vamos a quitar hoy Lo que es las arañas Y lo que es las arañitas esas que hay Porque vamos Había de esto de melucillas De estas de las arañas Madre mía Digo, voy a quitarlo Porque es que da miedo No es por nada Y no, porque ya se veía Las telarañas Que vamos Que a mí me da vasco Digo, hoy que no está Porque siempre Como ya habéis visto en el anterior vídeo Pues ya Yo y José pusimos ya La telecorgada Mirad Lo que es el eso Eso es súper bueno De verdad que os lo garantizo Es súper bueno El atrapaporvo ese del Mercadona Y vamos Me ha quitado todas las arañas Todo, todo, todo Me la ha quitado Y vamos Esto poco a poco Verás tú la casita Que bien la voy a dejar Poco a poco Y como están los niños Por la mañana Pues aprovecharé Y os lo enseñaré Y lo compartiré con ustedes Para que os anime también a hacerlo Igual que yo lo hago Para que ustedes también lo hagáis Bueno, pues ya aquí Vamos a coger Me voy a apartar ya todo esto Que vamos a hacer Una buena limpieza Aquí en este rincón Que no veas Con el tema del arbolito No veas Ahí Ha cogido esta telaraña Como habéis visto Pues bueno, pues aquí Como ya tenía Lo del trapaporvo Digo, pues mira Ya cojo Intento barrer Todo lo que pueda Con el atrapapolvo Y me lo quito de encima Y ya después Otra vez Le paso la escoba Que por lo menos Le quito lo que es el polvo Con el atrapapolvo Como se dice Y ahí ya empiezo yo Ya después Pues le paso yo ya la escoba Y la verdad Que Que se nota Súper, súper Vamos Que se nota bastante El quitar el árbol Ahora veréis Que pongo Lo que es La antena de la tele Súper bien Hemos limpiado Los printos Se ha fregado Todo el suelo Bien con lejía Madre mía Si eso Es que da alegría De la limpieza De verdad Que da alegría Cuando una se pone a limpiar Se pone las pilas De verdad Que da alegría Vamos que yo os digo Hoy Es el día Que limpio más aquí Lo que es Y grabo más en el canal De limpieza Madre mía Pedazo Para que Madre mía Hoy es que no sé Ni cómo decirlo He acabado Vamos Ahora mismo He acabado de limpiar ya Y me he sentado De verdad Que estoy cansada Antes de que salgan los niños Estoy editando El video Para que lo tengáis Esta noche Hoy mismo Y nada Me estoy comiendo Lo que es Un bocadillito De lo que yo Le he hecho a los niños Por lo mismo De paté Y me estoy tomando Un cafelito Como ya sabéis Que me encanta Y hoy es día Lunes 29 de enero Ahora mismo Os estoy editando El video Y son las 3 Y 10 de la tarde Y antes de que salgan Los niños Que salen Unos a las 4 Y recojo Dos Y después otra vez Tengo que ir A las 5 Y recoger Los otros dos Que quedan Y bueno Porque como son De distintas edades Pues a cada uno Tiene un horario Diferente Y nada Bueno Que Que eso Que aquí Ahora me lío Que ya lo veréis Voy a poner Voy a coger El martillito Y con unas puntillitas Chiquititas Que ahora os enseñaré El paquetito Y vamos a poner Bien la antena Bien puesta Para que no No esté por el suelo Y veréis Mirad Esa puntillita Está muy bien La verdad Por lo menos No se ve tan feo Ahí Recorreando Por todos lados Lo que es La antena De la tele Claro Y Y se ve Todo más limpio Más recogido Y la verdad Que ahora veréis Está súper bien Bueno Pues nada Pues aquí Ya os voy a dejar Con un poquito De música Vale Y yo me voy a terminar De comerme el bocadillo Para que me dé tiempo Para dejarlo editado Antes de las 4 Para que lo veáis Esta noche Y nada Que ya sabéis Muchísimas gracias Por todo vuestro apoyo Y que compartáis Y que compartáis Por favor Si puede ser Que es para que Lleguemos a más gente Para que esta pequeña familia Cresca Y nada Pues bueno Os dejo un poquito De marcha Y ya sabéis Que Mucha fuerza Os vio mucha fuerza Y que esto Fuerza de voluntad Ya sabéis Que muchas veces Me dice Vamos Hoy de hecho Está limpiando El patio Y cuando me he puesto A limpiar En la parte de afuera De las ventanas Me para una muchacha Y me dice Hija mía Que alegría Que siempre te veo Haciendo un algo Y más con la Como diciendo La batalla Que llevas todos los días Con los niños Con todo Y se lo digo Es que yo no puedo Estapar Yo no puedo Estapar Y aparte De todo lo que se ve aquí Ajo yo más cosas Lo malo que es Hay ciertas cosas Que tampoco me voy a poder Agravar Y a lo mejor Me voy a arreglar Papeles Muchas cosas Y lo bueno es que Tienes que ser muy positiva En esta vida Así te vendrán Las cosas buenas Porque si eres negativa La verdad que Que la verdad Que no atraes nada bueno Entonces pues Una tiene que ser Tiene que ser Una feliz Con lo que tenga Que hay Ya se dice Que hay gente peor Y gente mejore Como siempre se dice Pero siempre intentar Ser feliz Con cada cosita Que tengamos Que tengamos La verdad Que gracias a Dios Tenemos nuestro techo Nuestros hijos Como siempre lo he dicho Tienen sus camas Lo que muchos niños No tienen Se ven muchos Pobrecitos Levantados Se tienen un plato De comida Como eso Muchas cosas Que os voy a contar O está lloviendo Y estaban Abajo de De las chabolas Como eso Muchísimas cosas más Que os voy a contar Yo he pasado mucho En la vida Y la verdad Que siempre le doy A Dios Las gracias Yo soy muy positiva Como ya sabéis Siempre tengo Mi sonrisa A pesar de Mis cosas Y siempre Siempre lo he dicho Que Aunque tengamos problemas Nunca me Es que Nunca me dicen Carmen ¿Qué te pasa? Nada Porque siempre intento Ser feliz Ser feliz Por cada detalle Que tengo Por cada detalle Que hago Por mis hijos Y nada Y siempre digo Que esto es muy bonito Ser parte De lo que yo tuve Porque esto El día de mañana Mis hijos Lo van a ver Y Y van a estar Orgullosos De su madre Y Y eso Y es lo único Que pido Y yo que sé Qué deciros Que Si es verdad Que después Los hijos Se van Se casan Y se van Pero bueno Una siempre se dice Que siempre intenta Tener lo mejor Para nuestros hijos Y que nunca Les pasen nada Que siempre decimos Lo que hemos pasado Nosotras Por nuestro cuerpo Tampoco queremos Que lo pasen Nuestros hijos Y nada Qué deciros Ya os digo Que en ciertas partes No se sabe Porque yo he pasado Muchísimo en la vida Pero bueno Ya Gracias a Dios Duerme una tranquila Sin necesidad De estar Escuchándola Y bueno Que contaros Y nada Y que Si estáis pasando Por una mala racha Pues nada Os envío Muchísimas fuerzas Que todo se pasa En esta vida Y Hay que llevarlo De la mejor manera Que venga Y nada Y que Si necesitáis Cualquier cosita O necesitáis hablar Siempre En la discreción Del título Del vídeo De abajo Siempre Os pongo Mi correo electrónico Y Y si puedo Ayudar O aconsejar O para una amiga Para lo que sea Que si está Dentro de mis posibilidades Yo siempre Ayudo Así Nada Que os voy a dejar Un poquito con música Y como veis Tengo mi cuarto Que tengo que mirar Toda la ropa Y quitarme Toda la ropa Encima Así que Espero que os guste Y os pongo Un poquito De música De motivación Ay que no me acordaba Enseñaros la compra Ahora os enseñaré La comprita Que he hecho Esta mañana En el día Antes de llevar Los bocadillos A los niños Al colegio Que os lo dije Y no me acordé Bueno Os voy a enseñar Lo que he comprado Hasta mañana He comprado Dos ofertas De estas de pan De día Se vienen Cinco barras He comprado Diez Pero como habéis visto Que voy al colegio A llevar Lo que es El almuerzo Para los niños Para por la mañana He comprado También Estropazos De estos verdes Que son muy buenos Me gusta mucho Utilizarlos He comprado Abrillantado Para Para los platos Para el lavavajillas He comprado También sal Para el lavavajillas De este grueso Que esto es la primera vez Que lo he visto Te viene Te viene La sal Súper gorda Mirad Vamos Súper grande Y He comprado También El pan De 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 zumo Y paté Un beso de paté También Para Para los bocadillos Y arriba He comprado También Bolsas De las grandes Y he comprado También Un fregazuelo De este olor a pino Que huele Súper bien Y bueno Pues Nos vamos a poner Ya las pilas Vamos a recoger Lo que es la cocina Y yo no sé Lo que surgirá hoy Así que vamos A comenzar Bueno familia Que deciros Pues aquí Como ya habéis visto He comprado La sal Y he comprado Abrillantador Y me voy a poner Como lo veis Que voy a echar La sal Y después también Echaremos el Abrillantador Amo es de la marca Del 10 Como habéis visto Lo que he comprado Y bueno Y nada Pues ya os lo he dicho Me voy a poner A beberme el café Que me se queda frío Y os pongo Con un poquito De música De motivación Y nada Que espero Que os guste mucho Que lo hago Con mucho cariño Y os transmito Desde donde estéis Pues mucha energía Y mucho cariño Y mucho amor Os envío Desde donde estéis Que siempre me escribís De Madrid De Cádiz De Murcia De Sevilla De muchos lados Y bueno Pues muchos besitos Para todas Todos repartidos Y bueno Que os quiero Con locura Así que Tanto hablar A limpiar Bueno Os dejo un poquito De música Vámonos Vámonos Y bueno Vámonos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No sé qué es eso. Gracias por ver el video. Y bueno. Para mí me gusta. A mí me gusta mucho el blanco. A mí. Si fuera por mí. Tenía la casa hasta pinta en blanca. Pero claro. Ya se ve. Ya se sabe. Ya se sabe. Que con niños pequeños. No se puede tener todo tan blanco. Como quiere una. Pero bueno. Una intenta siempre. De tenerlo blanco. De momento. Ya. Cuando tengamos. Ya. Que no podamos. Ya. La arma. Pues entonces nos quejaremos. Pues entonces nos quejaremos. Pero mientras. Aquí. Pues. Una intenta siempre tener. Tenerlo. Las cosas. En condiciones. Como mejor se pueda. Y nada. Como veis. Veis en el suelo. Es que no entiendo. Qué es eso. Qué es lo que echan los conejos. La verdad. Pero bueno. Se limpia. Ya está. Lo que intentaré. De tener los conejos. En el patio. Como están. En su. En su. Caja. Que están metidos. Y ya está. Pues nada. Y como veis. Ya me pongo. A limpiar la esquina esa. Porque me está dando asco. De verdad. Eh. Es que la verdad. Que. No es. Ni caga. Ni nada. La verdad. No sé. Yo creo que es como. Lo de las mujeres. Que yo creo que es la hembra. Puede ser ya que sea mujer. O no lo sé. Bueno. Pues nada. Aquí dale que te pego. Limpiando hoy. Que. Hoy no vea. Vaya pecha de limpiar. Me dan casa. Y bueno. Pues nada. Os lo estoy editando. Ya son las 4 de la tarde. Eh. Ya he recogido los niños. Eh. Y ya después. Ahora a las 5. Tendré que ir también. A recoger los pocos que quedan. Y mira. Veis. Los conejillos allá afuera. Y uno de ellos. Me se escapa. Que está por la casa. Andando suelto. Vamos. Que es el marrocino. Que se ha asomado por ahí. Cuando estaba yo. Metiendo la babajilla. Pues ese. Y se ve el reverdillo. Yo creo que. Pienso yo. Que puede ser. Que haya dejado preñada. A una. Que es la hembra. Creo yo. Porque él. Él. Es macho. Y. Y no sé. Y no deja que se. Que se acerque mucho. A la hembra. No lo sé. O estoy equivocado. No lo sé. Bueno. Que eso. Que. Que aquí. Como veis. Pues. Limpiar. Dale que te pego. Y dale que te pego. Que ganitas. Tengo ya. De tener mi obra. Ya hecha. Y tener mi. Nuevo suelo. Mi nuevo azulejo del suelo. Y. Y nada. Y sobre todo. Que esté una. Ya tranquila. Y que pase ya todo. El tormento este. De la obra. Que está una más. Con la obra. Con la obra. Porque tengo los patios. Que no vea. Y bueno. Pues nada. Mi. Mi familia. Yo tuve. Que os quiero. Que ya os digo. Compartir. Por favor. Que es de gran ayuda. Para la familia. Y nada. Que eso. Que. Que os quiero. Muchísimo. Y ya sabéis. Que sin la ayuda. De ustedes. Esto. No sería. Nada. Así que. Vamos. He ido a tirar. El agua. Sucia. Al bate. Y veis. Pues. Ahora voy a echar agua limpia. Para darle otra. Pasar la cocina. Para que. Huela bien. Que huele a lejía. Porque como ya habéis visto. He estado limpiando. Lo que es. Eso de los conejos. Y quiera que no. Se os huele fatal. Y. Lo bueno. Que es. Para desinfectar. Es lejía. He hecho lejía. Olo a pino. Y. Acompañado. Con un poquito. De frecasuelos. Olo a pino. Que me gusta. El olor a pino. Y nada. Y deciros. Que. El cif. Es súper bueno. Bueno. Limpia los azulejos. De loco. No deja. Marcas. Ninguna. Incluso. Lo he echado. Ayer. Lo eché. Para limpiar. El suelo del salón. Y la verdad. Que es bueno. No digo que no. Y. Nada. Pues. Hasta aquí. Ya llegó. El videito. De hoy. De limpieza. Y bueno. Que deciros. Que. Muchísimas gracias. Por estar aquí. El día a día. De nuestra vida. Y ya sabéis. Que sin ustedes. Esto no sería nada. Y así que. Nada. Pues. Muchísimos besos. Mis amores. Y que Dios bendiga. Y bueno. Nos vemos muy pronto. No olvidaros suscribiros. Ja ja. Chao. Chao. Chao.